¿Qué es la Central Obrera Departamental? ¿Qué es la Central Obrera Departamental? Él ha dado en muchas ocasiones espacio a la gente que es paralelista. En el caso específico de Santa Cruz, por ejemplo, de aquellos que hacen paralelismo a la Federación de la Prensa, les ha dado cabida, los ha escuchado. Yo aquí pues si viene alguien que yo sé que es paralelista de un sindicato, yo lo siento como cualquier otro trabajador de la prensa, pero si él me viene a decir que él es secretario de tal sindicato y yo sé que no es secretario, le digo un momento, señor, usted no me ingresa acá. Yo no lo puedo atender así. Como trabajador de la prensa lo atiendo. Ahora, si usted dice ser de un sindicato o una federación, si yo fuera de la Central Obrera Boliviana, que es la que da el aval, por ejemplo, para la confederación, bueno, hay pues resoluciones, ¿no ve? Hay una resolución y en este caso el señor Huarachi muchas veces ha sentado ahí en su oficina a los paralelos y sabiendo incluso de que ellos son paralelos, pero los ha sentado y pone en duda todavía la legalidad de otros. Por ejemplo, el congreso que se llevó acá de la Confederación de la Prensa aquí en Santa Cruz, días antes, él había llamado y había dicho, ¿cómo es eso? ¿Nos han traído una carta a los otros compañeros sobre que ustedes son ilegales? Cuando él está dando el aval a esa confederación, ha dado el aval y ha sacado su resolución. Entonces esas cositas les pedimos solamente, sin faltarles respeto, me hubiese gustado hablar el día de ayer, pero lamentablemente no se pudo, pero sin faltarle respeto, pero diciéndole las verdades, es que él no debe permitir, porque desde la Central Obrera Boliviana se genera el paralelismo sindical. Se genera, lo permiten y no debería ser así. Ni un mínimo espacio se le debe dar a aquellos que hacen paralelismo sindical. Y no solamente paralelismo sindical, paralelismo institucional, porque también hay varias FEJUV, hay varios ferroviarios, o sea, de todo, de todo. Entonces, ¿para qué? Para desestabilizar a los trabajadores y confundirlos. El día de ayer en este ampliado se determinó eso, rechazar y esperamos que la Central Obrera Departamental, con su máximo ejecutivo, el señor Rolando Borda, pueda hacer prevalecer eso. Hay un bloque de trabajadores que se ha formado en Santa Cruz y es para evitar que el paralelismo sindical siga floreciendo aquí en Santa Cruz. Ya no, porque no solamente es la prensa, hay muchos sectores, gremiales, lo que usted quiera, que también están sufriendo con este tema de paralelismo sindical. E incluso la propia Central Obrera Boliviana está teniendo en estos momentos un bloque que se está armando y que quiere ser una Central Obrera Boliviana paralela a la que ya tenemos y la cual nosotros los trabajadores no vamos a permitir, no podemos permitir que haya paralelismo sindical. ¿Por qué? Porque aquellos que hacen paralelismo sindical simplemente son pro bolsillo, pelean por los intereses personales, nada más no pelean por los trabajadores y buscan de dónde melear plata, así de clarito, melear plata, porque eso es lo que hacen, robarle a los trabajadores. Entonces no podemos permitir. Qué bueno que se haya llevado adelante este empleado para que los trabajadores tomen una posición y esta sea de evitar el paralelismo sindical, que en este caso es lo que nos interesa a nosotros como trabajadores.